Con motivo de su 40 cumpleaños, Cayetano Rivera, su mujer Eva González y su hermano Fran Rivera han aprovechado la ocasión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones fuera de España. El destino elegido ha sido Marraquets, un lugar que sin ninguna duda les recuerda a su madre Carmina Ordóñez, enamorada de la ciudad y donde vivió un periodo de su vida. Ella misma llegó a decir que se sentía enamorada de la ciudad. El hermano del torero Kiko Rivera también podría haber viajado a Marraquets y es que el DJ fue visto el pasado viernes en el aeropuerto de Sevilla junto a sus hermanos mayores. Las grandes ausentes del viaje han sido Irene Rosales y Lourdes Montes, quienes por motivos profesionales no podrían haber viajado. Además de las mujeres de Kiko y Fran Rivera, otra de las personas que ha faltado ha sido Julián Contreras, que justo cumple años un día después que Cayetano. Los motivos de su ausencia van más allá de los compromisos profesionales, porque a pesar de que intentaron limar asperezas en la boda de Eva González y Cayetano, el menor de los hermanos aseguró sentirse abandonado por ellos. Tanto Eva González como Fran Rivera han compartido imágenes de este viaje de ensueño en sus redes sociales. Eso sí, imágenes muy sutiles de la ciudad en la que no sale ninguno de los miembros de la familia.